Hoy vamos a ir al cine aquí en México Pues familia detrás mío está puesto los precios La entrada general son 200 pesos Mientras que la entrada general para 3D Que también me sorprende que hay salas siempre en 3D Son 215 pesos Que son más o menos unos 11 euros Creo que en mi llega los 11 euros es muy barato Por favor, ponme un vodka con limón O sea, aquí quien quiera también se puede venir a echar sus copas Es más como con queso Palumitas con queso no manchen Son más picosas Ay, no manches Mira, mira, mira Vale, ahora entiendo Y ahora voy a probar yo De las menos picosas porque sigo con el estomago Estás más blanquita